Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, mucho más Oh, oh, oh Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo nuevamente. Espero te haya gustado el mensaje anterior del domingo pasado, Buscadores de Bendición. Porque hoy estamos nuevamente continuando con ese mensaje tan desafiante a que cada persona que crea en Dios busque las bendiciones que Dios tiene para su vida. Si no viste la primera parte lo pueden contar en YouTube, Emilio Agüero Predicas, Buscadores de Bendición y vas a encontrar ahí y puedes verlo. Hoy vamos a continuar con ese mensaje tocando la vida Jacob, un patriarca Israel que se caracterizó por ser una persona que buscaba y anhelaba la bendición de Dios. A veces usó métodos que no eran lo adecuado y pagó grandes consecuencias, pero a pesar de sus errores, a pesar de su defecto, a pesar incluso de sus pecados, Dios tuvo misericordia en él. La gracia, el regalo inmerecido de Dios estuvo a su lado porque él era un hombre de fe, él era un hombre que aprendía sus errores y se arrepentía. Por lo tanto, Dios lo proyectaba y también le daba su bendición. Hoy vamos a aprender eso, cómo ser personas de bendición a la luz de la palabra de Dios. Sé que va a bendecir tu vida y que si lo aplicas y lo crees, va a bendecir a tus generaciones. Veamos. Bueno, hermanos, Génesis capítulo 27. Les voy a agradecer que abran su biblia, el primer libro del Antiguo Testamento. Vamos a continuar con los buscadores de bendición. Tocando la vida de Jacob, habíamos hablado de que Jacob, desde que nació, se marcó su vida por como de ser un buscador de bendición. Es un niño que al nacer, su mano ya estaba trabada al calcañar de su hermano, como queriendo salir el primero para ser el dueño de la bendición del primogénito. Vimos también cómo él logra su bendición cuando su hermano le vende su primogenitura por un plato de lenteja. Habíamos quitado un montón de principios en la prédica anterior de todo lo que implicaba vender la primogenitura y todo lo que implicaba estar atentos a la oportunidad que Dios nos brindaba para tener nuestra bendición. Hay gente que vive la vida desatenta y hay gente que la vive atenta. Está constantemente mirando todo a su alrededor para aprovechar la oportunidad que Dios les brinda para poder ser de bendición y para poder bendecir a la gente. De hecho, un cristiano verdadero así vive, expectante a lo que Dios pueda poner en su vida. Atento, siempre atento a quién puede bendecir, por quién puede orar, a quién puede darle una palabra, a quién puede alentar y donde también Dios pone oportunidades para que las puertas se abran en sus vidas y que ellos puedan ser bendecidos también. De hecho, Dios quiere bendecirnos. No hay que tener miedo. La Biblia dice, todo ayuda bien a los que aman al Señor. Señor, quiere decir que al fin y al cabo, lo bueno o lo malo que ocurra es para beneficio nuestro, es para bendición nuestra. Así que no hay que tener miedo de decir y de creer y de pedir que Dios nos bendiga. Los mismos estudiosos de la Biblia dicen que el fin último del hombre es glorificar a Dios y gozarse eternamente en Él. Más allá de las pruebas, de las circunstancias que vivamos, tenemos que entender que todo nos ayuda bien. Pero Dios nos desafía a tener un carácter de conquista, un carácter que esté por encima del promedio, porque el promedio vive nomás, sin expectativa, porque así está el mundo caído. Pero nosotros tenemos que tener expectativas especiales. Bueno, el punto es que llegó el momento donde se tenía que concretar la bendición y esa bendición se concretaba cuando el Padre bendecía al Hijo. Eso también nosotros vamos a empezar a incursionar en la iglesia. Yo estoy estudiando sobre los materiales de la impartición de un Padre hacia un Hijo, la bendición del Padre. Totalmente bíblico, vamos a fijarnos todo lo que eso significa. Un Padre bendice o maldice a su Hijo. Y vos dirás, ¿pero qué Padre maldice iría a su Hijo? Te aseguro que los hay. Con palabras, con ejemplos o malos ejemplos, con actitudes, con estilos de vida que marcan para más la vida a los suyos. Un Padre, estoy hablando de un varón, marca la vida a sus hijos. Y no solamente tenemos que marcar su vida con el ejemplo, sino en algún momento de su vida, escuchen gente, tenemos, especialmente entre los hombres, tenemos que marcarla bien a nuestro hijo. En algún momento en la pubertad, por lo general, los judíos lo hacían a los 13 años, los varones, los 12, las mujeres. Esto no significa que tiene que ser así exactamente, pero cuando ustedes creen que su hijo o hija ya tiene una edad, puede ser la mujer a los 15, por ejemplo, que es su fiesta de 15 años, ya está preparada para entender lo que significa una bendición, cosa que hoy ya lo vas a estar preparando de antemano. Tiene que haber una impartición, una ceremonia oficial donde vos bendiga su vida. ¿Cuántas personas son casadas acá? Muy bien. Si yo te pregunto a vos, vos sos casado, y me decís sí, te pregunto, ¿cómo sabés que sos casado? ¿Cómo sabés que sos casado? ¿Cómo sabés que estás casado? Porque hubo una ceremonia. Vos nos vas a decir, no estoy seguro si estoy o no casado. ¿Vos sabés que estás casado por qué? Hubo una ceremonia delante de un juez, delante de un pastor o un sacerdote. Hubo invitado, hubo testigo, hubo una señal, el anillo suele ser, ¿verdad? Hubo una ceremonia. Entonces vos sabés que sos casado. Vos no dudás de eso. Vos no decís, no estoy seguro cuándo lo hice, etcétera. Por ejemplo, chicas. Las chicas que tienen 20, 25, 18, 17 para arriba, 30, 40, 60. Levanten por las manos. Todas las hermanas están acá. ¿Ustedes de qué edad fueron ya señoritas? A los 15. A los 15 fueron señoritas. Y a los 16 se les presentó en sociedad. Por lo menos la mayoría. Hoy en día algunos están lastimosamente equivocándose y prefieren un viaje a Disney que una ceremonia de bendición. Eso es un error. Yo les digo. Tiene que haber, aunque sea una pequeña ceremonia, donde la mujer es bendecida por sus padres. Y le decimos a la sociedad, esta es una jovia, es una mujer. Ya cambia. Es una mujer. Entonces las mujeres saben, aunque acá me he durado mucha y no entiendo por qué. Las mujeres saben cuándo empezaron a ser mujeres y dejaron de ser niñas. A los cuántos, dígame. 15. Varones. Levante su mano los varones. A ver. Hombres, yo incluido. ¿Cuándo ustedes empezaron a ser hombres y dejaron de ser niños? No. 18, 17, 13, 15. Uno te decía los 13 porque mi papá me dio responsabilidad. Otro a los 18 porque soy mayor de edad. Otro no sabe luego nada y otro luego realmente todavía no es hombre, aunque tenga 50. Fuera de broma. No, no es hombre. Es caprichoso. Por ejemplo, se va con una esposa manejando el auto peleándose. Y la esposa le dice, mi amor, por este más espacio. Y nos va a mandar, por favor. Acelera. Arriesgando la vida a su esposa y a su hijo porque él está pichadito. Él es un niño en el cuerpo de un hombre. No maduró. No maduró. ¿Me explico? Entonces, ¿en qué momento empezamos nosotros a ser hombres? ¿En qué momento se nos dieron responsabilidades? Yo no me olvido un tío que ya murió, que me dijo, a los 13 años mi papá, mi abuelo en este caso, Salmieres Gai, me dio en San Lorenzo un saloncito y me dijo, acá te pagaré y voy a comprar tu mercadería y hacía tus cosas. Entonces, yo sé que a esa edad yo ya empecé a ser hombre. Me dijo, porque ya tenía que, tenía deuda, tenía que comprar responsabilidades, me dijo. Pero algo marcó ahí. Los judíos a los 13 le decían a los hijos, a los niños, le decían, ahora mi hijo, vos sos hijo de la ley. Vos sos responsable de tu acto. Tenés que producir, trabajar, ganarte tu pan, tener responsabilidades. ¿Escuchaste a mi hijo? Sí. Y maneja en el mundo. Pero nosotros los latinos, los 13, ¿qué le decimos a nuestro hijo? Mi hijo oficialmente entraste en la edad del pavo. Y ahí iba. Tenemos que marcarle una identidad para bien a nuestros hijos. Tenemos que marcarles. Y el hombre es responsable. No significa, claro, si no hay un hombre, porque una es madre soltera, porque una es viuda o lo que fuera. Entonces es importante buscar la identidad en el abuelo, en un tío, en el hermano de la mujer, en un pastor, para que tenga una imagen varonil. Es muy importante. Dios no nos puso de florero a los hombres. Nosotros tenemos roles que la mujer no puede hacer, aunque la sociedad dice, oye, esta mujer es papá y mamá. Se entiende lo que quiere decir. Porque está haciendo mejor los dos roles, pero nunca va a poder hacer el rol del papá. Así como un hombre no va a poder hacer el rol de la mamá. Somos un equipo. La familia es un equipo. Entonces es importante siempre que visualicemos un ejemplo en nuestras vidas. Si no lo encontramos en nuestra casa, en nuestra iglesia, va a ser algún deportista, algún artista, algún cantante, pero necesitamos ejemplos en nuestras vidas. Entonces, en una edad puntual, X, nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos. Impartirle una bendición. En una ceremonia. Si tener recursos, una gran ceremonia que marque su vida. Si no tener recursos, por lo menos una pequeña ceremonia, pero muy significativa. Con mucho simbolismo, donde vos les puedas expresar, acá está tu papá, tu mamá, acá están tus tíos, tus hermanos, la gente que te amamos, el pastor, los hermanos de la iglesia, tu mejor amigo o quien fuera. Y queremos, mi hijo, decirte esto, lo que hemos visto en tu vida de pequeño con tu mamá. Aquí tenemos anotado, cuando naciste, cuando creciste, la esperanza que ciframos en vos, el potencial que siempre vimos que tuviste. Vimos que siempre fuiste un líder o siempre fuiste muy talentoso en esto o en el deporte. O siempre fuiste un chico muy inteligente, muy perseverante. Le marcás para bien. Y le decís, mi hijo, desde ahora vos sos un hombre. Vos sos un hombre. Tener responsabilidades, ahora pequeñas, pero van a ser grandes responsabilidades. Y de a poco vas a ir subiendo hasta tener un carácter. Esto es lo que esperamos de vos. Esto es lo que Dios espera de tu vida. Esto es lo que nos honra. Esto que te decimos es para tu bien, papito. Es para tu bendición, para que no te golpees tanto en la vida, porque la vida es muy dura. La vida no es fácil. Oye, viste, mi hijo, cómo nos íbamos antes a visitar a los pobres, a orar por los enfermos. Oye, viste cómo apartábamos de nuestros bienes para el Señor y para el necesitado. Eso fue un ejemplo que te hemos dado. Si es que le diste. Y si no, empecé a hacerlo. Para que vea, mi hijo, que en la vida hay que ayudar a la gente. Sos un chico lleno de bendición, sos sano. Te hemos amado, te hemos cubierto o no. O te pedimos perdón. Algo que sane y fortalezca su corazón. Y le diga, ahora es más. Te voy a seguir y te voy a apoyar. Pero ya como un hombre, te voy a ir soltando. Vas a empezar a tener tus propias decisiones. Por lo menos, con una mujer, yo hago esto y aconsejo, y algunos lo han hecho, en la ceremonia de 15 años. Yo hago eso con mi hija, si Dios permite. Ella va a estar con su mamá acá, ¿verdad? Y yo voy a estar allá, en un acto así simbólico, ¿verdad? Y en un momento dado, ella se va a despedir de su mamá. Y va a caminar hacia mí. Y yo le voy a recibir con los brazos abiertos. Le voy a dar un beso a mi hija y se va a quedar a mi lado. Porque ahora ella es mujer. Y posiblemente en poco tiempo más, ya va a empezar a tener sentimientos hacia otro varón. Y quiero que sepa elegir para su hombre, para su marido. Y quiero que yo sea su ejemplo. De ese día, yo a mi hija le voy a tratar a una mujer como una dama. Voy a mirarla a los ojos cuando hablo. Me voy a reír de las cosas que dice. Y yo voy a hacerla reír mucho. Porque yo sé que a la mujer le encanta que se le haga reír. Que se le respete. Le voy a abrir la puerta. Le voy a cerrar. Le voy a llevar a un restaurante a comer. Ella y yo solo. Para que ella tenga un prototipo de hombre de quien enamorarse. Voy a pagar la cuenta. Eso es muy importante. Le voy a decirme a mi hija, el hombre que tiene pana vos por mí. Y yo me atendé a mi hija. Y nada que lo peor para un suegro económicamente bien. Es un yerno con buenas ideas. Así que no me traiga yernos con buenas ideas, mi hija. Suegro, yo tengo una muy buena idea. ¿Estos ahorritos que no podemos invertir? Ah, monte más. ¿Verdad? Entonces, vamos a ir marcando su vida. ¿Verdad? Diciéndole qué tipo de hombre ella debe mirar. ¿Cuáles son los valores de los hombres? Entonces, va a crecer una mujer segura. Con un parámetro alto de estándar de quien puede ser su pareja. Hombre o mujer. Cuando mi hijo tenga 13, 14 años. O 15. O a la edad que yo y su mamá creamos que él estalla en condición de entender. Vamos a hacer lo mismo. Él va a pasar a estar con su madre. Él va a empezar a hablar con su mamá. Porque nos gusta o no. Para bien o para mal. Nuestra mamá de los varones es nuestro primer amor. Y de nuestro papá es de la hija. Es así. Es así. Por lo menos en una familia, vamos a decir, natural. Típica, ¿verdad? Tiene que ser así. Debería ser así. Uno admira. Uno busca. Esto es algo instintivo. Entonces, en algún momento de nuestra vida. Tenemos que bendecir a nuestro hijo oficialmente. Y yo entre poco voy a hacer una convocatoria a padres que tienen hijos. Pre-adolescentes, adolescentes. Para empezar un curso. Donde vamos a leer libros. Y vamos a preparar el hijo al varón. Vamos a hacer un retiro de hombres. Y de adolescentes. Un retiro. Tres días. Donde van a reírse juntos. Divertirse. Acampar. Hablar. Van a tener una mañana sola. Donde va a transmitirle cosas a la vida. Sanar su corazón. O fortalecerle. Para que ese chico sepa claramente. A mí, mi papá, me llevó a un retiro. Me habló mucho. Se hizo una ceremonia. Me dio una bendición. Me impartió algo con mi madre. Y yo sé que del 13 de agosto del año tal. Cuando tenía 15 o 14 o 13 o 16 años. Mi papá y mi mamá me bendijeron. Me dijeron. Acá tengo la hoja. Ya me sé la memoria. Que soy una persona de gran bendición. Que ellos vieron en mí la virtud de la perseverancia. Que nunca me rendía de balde. Que ellos veían en mí esto. Se fueron mis amigos, mis abuelos. Me dijeron estas palabras. Y me dijeron algo. Ahora, mi hijo, sos su nombre. Y soy responsable de tus actos. ¿Sí? Dale un aplauso al Señor. Así de fácil es. Un ejemplo. Voy a poner mi hijo. Milito. Tiene 8 años. Y tiene un mes de vacaciones. Y yo no quiero estar ocioso. Porque está viendo la tele. Se aburre. Tiene fútbol. Tiene guitarra. Entonces le dije. Bueno, mi hijo. Vamos a ir a trabajar. Vamos a ir a la otra abuela. Tiene un negocio. O vas a citar la iglesia. Y vas a ayudar. Y yo te di a una platita. Le di. Un 10.000 y a un 15.000. Depende de que lo visite. Le llevó a su mamá. Habló a mi abuela. A su abuela. Mi mamá. Petirosis. Y él ya. Ya sabe cobrar. Está aprendiendo. Ya sabe clasificarse esta mecaría. Y ya tiene su platita. Hoy. Se despertó. Y pegó un rito al cielo. Su billetera. Sus 40.000 vanillas. Por ahí de 5.000. Se desapareció. 25.000. Hay un sospechoso en la casa. Se fue. Atropelló. Y a su abuelito. Le dijo. ¿Dónde? Pues el otro también quería. ¿Dónde está? Y vino llorando. Mira. Mi plata. Mi hijo. Es tu plata. ¿Dónde dejaste tu billetera? Ahí. Ese es tu problema. Vos tienes que cuidar tu dinero. ¿Y qué voy a hacer a papá? Y vas a trabajar. Vas a dar cuenta. Ahora mucha gente. Pierde mucha plata. Y tiene que empezar de vuelta. ¿Qué vas a hacer? Ya. Tienes que aprender ya. Hay veces uno pierde negocios millonarios. Hay gente que queda en la quiebra. Después trabaja 40 años de su vida. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a morir? No. Tienes que empezar de vuelta. ¿Cuándo me entra la abuela? Y bueno. Te llevo el lunes. Le dije. Hoy es día de iglesia. Bueno. Y algo. Por más que una criatura. Pues ya le estamos ya dando. Ya. Hay gente. Esa edad. Seis horas frente al Playstation. Eso que uno puede. No vaya a pretender que te salga bien tu hijo. Por favor. Te pido. No me vengas. Pastor. No sé por qué a los 14 me salió un rebeldón. Porque está ocioso. Y decíalo ya. Don Bosco decía. A mí me enseñaron eso. Mente desocupada taller del diablo. Entonces está un chico. A los 8 o 9 años. Te sale mal a los 14, 15. No. Es culpa del chico. El chico tiene que estar sin decir. Pegale el pastor a mi mamá. No al revés. Si somos adultos y entendemos que eso está mal. Si nuestro sentido común nos dice. No puede estar un chico 6 horas frente al televisor. Todos los días. No puede a los 10 años no tener algún instrumento que estudiar. Algún deporte que practicar. No puede ser que quite todo uno. A los 17 es un problema. Pero a los 8 es de la mamá. O del papá. Después nuestros hijos nos salen todos mal. No tuvo bendición. No tuvo disciplina. No tuvo orden. No tuvo impartición. Lo que tuvo es el mundo. Y queremos que ¡plac! Salga bien. Mira, un buen hijo no es casualidad. Algunos acepcionan ahora que confirman la regla. Tenemos que invertir tiempo en nuestros hijos. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Capítulo 27 de Génesis. Vamos a leer en extenso. Un poco a hablar de la historia. Son varios versículos. Pero ahí vamos. Aconteció que cuando Isaac envejeció. Y sus ojos oscurecieron. Quedando sin vista. Llamó a Saúl, su hijo mayor. Y le dijo. Hijo mío. Y él respondió. Esme aquí. Y él dijo. He aquí. Yo ya soy viejo. No sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas. Tu aljaba y tu arco. Y sal al campo. Y tráeme casa. Y hazme un guisado. Como a mí me gusta. Y tráemelo. Y comeré. Para que yo te bendiga. Antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo. Cuando hablaba Isaac. A Saúl, su hijo. Y se fue Saúl al campo. Para buscar la casa. Que había de traer. Entonces Rebeca. Habló a Jacob. Su hijo. Diciendo. He aquí. Yo he oído. Que tu padre. Que hablaba con esa auto. Hermano. Diciendo. Tráeme casa. Y hazme un guisado. Para que coma. Y te bendiga. En presencia de Jehová. Antes que yo muera. Ahora pues. Hijo mío. Obedece a mi voz. En lo que te mando. Ve ahora al ganado. Y tráeme de allí. Dos buenos cabritos. De las cabras. Y haré que ellos. De ellos vianda. Para tu padre. Como a él le gusta. Y tú. Las llevarás. A tu padre. Y comerá. Para que él te bendiga. Antes de su muerte. Y Jacob dijo. A su madre. A su Rebeca. A su madre. He aquí. Esaúl mi hermano. Es hombre belloso. Y yo lampiño. Pelado. Quizás. Me apalpará. Mi padre. Y me tendrá que. Por burlador. Y traeré sobre mí. Maldición. Y no bendición. Y su madre respondió. Hijo mío. Sea sobre mí. Tu maldición. Solamente. Obedece a mi voz. Y ve. Y tráemelos. Entonces. Él fue. Y los tomó. Y los trajo. A su madre. Y su madre. Hizo guisados. Como a su padre. Le gustaba. Y tomó. Jehová. Los vestidos. De Esaúl. Su hijo mayor. Los preciosos. Que ella tenía. En casa. Y vistió a Jacob. Su hijo menor. Y cubrió. Sus manos. Y la parte del cuello. Donde no tenía vello. Con las pieles. De los cabritos. Y entregó. Los guisados. Y el pan. Que había preparado. En manos de Jacob. Su hijo. Entonces. Él fue. A su padre. Y dijo. Padre mío. E Isaac respondió. Heme aquí. ¿Quién eres? Hijo mío. Jacob dijo a su padre. Yo soy Esaúl. Tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate. Ahora. Y siéntate. Y come de mi casa. Para que. Me bendigas. Entonces. Isaac dijo. A su hijo. ¿Cómo es que. La hallaste tan pronto. Hijo mío. Y él respondió. Porque Jehová tu Dios. Hizo que lo encontrase. Delante de mí. E Isaac. Dijo a Jacob. Acércate ahora. Y te palparé. Hijo mío. Por si eres mi hijo. Esaúl. O no. Y se acercó. Jacob. A su padre. Isaac. Quien le palpó. Y dijo. La voz. Es la voz de Jacob. Pero las manos. Las manos de Esaúl. Y no le conoció. Porque sus manos. Eran bellosas. Como las manos de Esaúl. Y le bendijo. Y dijo. Eres tu hijo. Esaúl. Y Jacob respondió. Yo soy. Dijo también. Acércame. Acércamela. Y comeré. De la casa de mi hijo. Para que yo le bendiga. Te bendiga. Y Jacob. Se le acercó. E Isaac comió. Le trajo también vino. Y bebió. Y le dijo Isaac. Su padre. Acércate. Ahora. Y bésame. Hijo mío. Y Jacob. Se acercó. Y le besó. Y olió Isaac. El olor de sus vestidos. Y le bendijo. Diciendo. Mira el olor de mi hijo. Como el olor del campo. Que Jehová. Ha bendecido. Dios. Pues te dé. Del rocío. Del cielo. Y de las grosuras. De la tierra. Y abundancia. De trigo. Y de mosto. Sírvante. Pueblos. Y naciones. Se inclinen a ti. Sé. Señor. De tus hermanos. Y se inclinen ante ti. Los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren. Benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac. Acabó de bendecir a Jacob. Y apenas había salido Jacob. De delante de Isaac. Su padre. Que Saúl. Su hermano. Volvió de casar. E hizo. Él. Él también guisado. Y trajo a su padre. Y le dijo. Levántate mi padre. Y coma de la casa de su hijo. Para que me bendiga. Entonces Isaac. Su padre le dijo. ¿Quién eres tú? Y él le dijo. Yo soy tu hijo. Tu primogénito Esaú. Y se entristeció. Estremeció Isaac. Grandemente. Y dijo. ¿Quién es el que vino aquí. Que trajo casa. Y me dio. Y comí de todo. Antes de que tú vinieses. Yo le bendije. Y será bendito. Puedes decir. Yo le bendije. Y será bendito. Así van a ser con tu hijo. Yo le bendije. Y será bendito. No importa lo que esté pasando hoy. Yo le bendije. Y será bendito. Así de sencillo es. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre. Clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo. Bendíceme también a mí padre mío. Y él dijo. Vino tu hermano con engaño. Y tomó tu bendición. Y Esaú respondió. Bien llamaron su nombre Jacob. Suplantador significa. Ya habíamos visto. Pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura. Y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo. ¿No has guardado bendición para mí? Esaú respondió y dijo a Esaú. He aquí. Yo lo he puesto por Señor tuyo. Y le he dado por siervos a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora hijo mío? Y Esaú respondió a su padre. No tienes más que una sola bendición padre mío. Bendíceme también a mí padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Esaú su padre habló y le dijo. He aquí. Será tu habitación en grosuras de la tierra. Y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás. Y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas. Que descargarás su yugo de su servicio. Bueno acá hay profecías milenarias. Que tenemos que entenderla. En primer lugar. Para aclarar. Aunque Dios no le agradó la manera en que Jacob obtuvo su bendición. Escuchen lo que vamos a aprender. A Dios no le agradó la manera en que Jacob obtuvo su bendición. Engañando a su padre. Y a su anciano padre. Y a su joven hermano. Dios sabía. Dios sabía. Que a él realmente le correspondía. Por el pacto hecho con su hermano. ¿Se acuerdan? Vende, ven tu primitura. Y le dio. Ahí ya le dio el derecho de recibir la bendición que él recibió. Dios sabía eso. También porque Dios mismo había dicho. ¿Se acuerdan de la profeticía? El mayor servirá al menor. La había dicho a su madre. Rebeca. Pero. Jacob y Rebeca actuaron. Y obtuvieron. Esa bendición que ya era de ellos. De manera carnal. Con recursos carnales. Humanamente. Si Dios ya había hablado a Rebeca. Como lo hizo. Y de seguro Jacob. Le contó a su mamá. Que su hermano le vendió. Si eran con pinche la bendición. Mamá. O sea que hoy me vendió la bendición. Le dio un plato de lenteje. Y hoy me dio su bendición. Seguro le habrá contado. Ellos deberían de haber esperado. Que Dios obre. Que Dios tenía el control de todo. Verá que cuesta entender eso. Que debemos meter nuestra cuchara a nosotros. Si yo sé que Dios tiene el control. Pero tengo que ayudarle un poco. Si yo sé que Dios tiene el control. Pero yo también voy a hacer algo por mi parte. Generalmente es meter la pata. Bueno. Ellos deberían de haber esperado en Dios. Pero. Prefirieron usar sus métodos. En vez de los métodos de Dios. Y sufrieron las consecuencias. Entre otras cosas. División. Exilio. Separación. Y odio. Como vamos a ver. También esto obedecía. Escuchen. Y acá papá, mamá. Escuchen. Padres. Hablando de la bendición. Impartiendo a nuestros hijos. Esto obedecía a un patrón de conducta. En la familia de Abraham. En la familia del patriarca Abraham. De la familia más bendita de la tierra. Había un patrón de conducta. ¿Saben cuál era? La mentira. ¿Cómo puede ser? Vamos a mirar. Ya Abraham. Para los que conocen la historia. Había engañado a Faraón. Por temor de su vida. Diciendo que. Nada tenía que ver con Sara. Su esposa. Como mujer. Y dijo que era su hermana. Escuchen. Llegó a un lugar. Su esposa era muy bella. El faraón le echó ojo. Él decía. Este me va a matar a mí. Para que haces a mi mujer. Entonces. No sé. También hay que estar en la situación de Abraham. ¿Verdad? Le habrá dicho mi amor. Nos amamos mucho. Y si yo le digo. Vos sos mi esposa. Me mata. Yo no quiero que vos te mueras. Mi amor. Vos sos el amor de mi vida. Dios no ayudará en alguna medida. Él sabrá por qué. Tiene el control de toda la situación. Sí. Pero yo tengo que hacer algo. Ya sé. Cuando me preguntan. Le dicen que sos mi hermana. No era totalmente mentira. Porque era una media hermana de él. Pero. La actitud de él. Era engañar. Él no esperó que Dios. Dios le había prometido cosas. Y él dijo. Acá me va a matar el faraón. El faraón no está por encima de Dios. Es sencillo. Dios no cumplió. Te da su promesa en mí. Él todavía me va a mantener con vida. Pero no. Mintió. Luego. Su hijo Isaac. Muchos años después. El hijo Abraham. Hace lo mismo con su esposa. Ante el rey filisteo. La misma cosa. Pero tú eres un filisteo. Qué linda está tu esposa. Este va a decir. Bueno, pero. Una mentira piadosa. ¿Verdad? Yo. No estoy en esa situación. No le culpo. ¿Verdad? No le culpo porque. Es una situación de vida o muerte. A lo mejor le dijo. Mira mi amor. ¿Qué hacemos? Y él se enamoró. Te va a poner en su harén. O sea. Antes se va a querer tomar como mujer. Pero mi vida. Está en peligro. Y bueno. Voy a ver como. Que Dios me ayude. Me voy a entregar a él. Y después me escapo. No encontramos la salida. Algo así. Porque te va a matar. Y bueno. Vamos a decir que vos sos mi hermana. Mintió. Nuevamente. No confió en la mano de Dios sobre su vida. Ahora vemos a Jacob engañando a Isaac. Su hijo a su padre. Lo que él hizo le ocurrió a él. Y luego. Vamos a ver que Isaac. Fue engañado por su suegro Labán. Y por sus propios hijos. Con relación a José. Porque él tuvo doce. ¿Se acuerdan? Y a José. Le vendieron como esclavo. Y su ropa. Llenaron de sangre. Un cabrito. Y rompieron. Y le dijeron a su papá. A tu hijo José. Le comió un león. Y él durante. Trece años. Creyó que su hijo. Había muerto. Lloró. Su vida marcó. Para después encontrarse. Otra vez su vejez. Con que su hijo le mintieron. Fíjense a esa edad. Tener que digerir. Ese tipo de situación. Entonces. Dios. No esconde hermanos. Los pecados de sus escogidos. Él no tiene problema. Decía Abraham. Tenía ese patrón de vida. Todos tenemos. Mañas. Actitudes. Pecados. Ya sea moral o de carácter. Todos tenemos. Pregunto. ¿Qué familia es una familia perfecta? Todos tenemos alguna. Una o dos o tres ovejitas negras. Algunos tienen. Alguna familia tienen una o dos o tres ovejitas blancas. Pero todos son negras. O sea que. Hay. Siempre hay. Somos así. O sea. No le condene. Abraham no era un dios. Abraham no era un súper dotado. Abraham era un hombre. Como hoy. Como yo. Que Dios tomó para decir. Si con ellos hice contigo. También voy a hacer. Si ellos tienen misericordia. También de tu familia. De tener misericordia. Porque ellos tenían trapitos sucios. Vos también los tenés. Pero la obra es mía. No tuya. Ni de tu moral. Es mía. Yo soy el que voy a formar a ustedes. Entonces. Ahí entramos todos. ¿Verdad? Dale un aplauso al Señor. Bien dado. Porque. Para mí es un motivo de mucho gozo. Así que. Dios es el que hace la obra. Entonces Dios no esconde los pecados de su escogido. Sino que los exhibe. ¿Para qué? Para mostrarnos. Que de Él depende todo. Y todo es por gracia. Y para decirnos que en esos hombres pecadores. A pesar de todos sus errores. Él cumplió sus propósitos. Y así también lo va a hacer contigo. Y conmigo. Amén. Entonces ya aprovecha. Ya esto te doy una herramienta. Decirle ahí a tu pareja. A pesar de lo que vos decís de mí. Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Así. Ahora. Estas mentiras fueron. Escuchen. Vamos un poco a limpiar la situación. Fueron en situación extrema. De muerte. Hermano. Me encantaría decirle. Jamás yo hubiese dicho. Me hubiese parado. Es mi esposa Lilian Medina de abuelo. Acá está mi cuello. No sé hermano. Disculpame si te decepciono. Yo digo que diría sí. Pero no sabemos también. ¿Verdad? Cuando las papas queman. Entonces ¿qué pasa? El punto es esto. Ellos mintieron en situación extrema. Es que por deporte metían como mucho. Hay muchas que mienten por deporte. Y Dios está conmigo. Porque Abraham también mintió. Pero no. Era una situación extrema. Que uno no sabe cómo va a reaccionar. ¿Sí o no? A lo mejor decimos. Somos nosotros. A lo mejor voy yo. No sé. Pepi por ejemplo. Yo creo que diría. Jamás es luzma mi esposa. Muero por ella. Y se va a poner acá. Ojalá. Todos creemos. Importante. Toda madre conoce a su hijo. ¿Cuántas son mamás acá? ¿Saben? Uno como el otro. Y estoy seguro que Rebeca conocía muy bien. Les parió. Mi mamá. Cuando se noca conmigo. Le quiero discutir. Mi hijo. Yo te parí. Me dice. Ahí ya. Tomé algún mensaje. Te parí a vos. ¿Vos es lo que te parí? Me dijo. Pensamos. Y yo pienso. Alguito más es que vos. Escuchame. Ahí lo llame. Corta. Tomé algún mento. Te parí. Lo me dice. Pero cuando sale su boca. Suena más fuerte. Pam. Tendrás 44 años. Pastora en la iglesia. Yo te parí. Entonces la mamá conoce a su hijo. ¿Sí o no? Bueno. Estoy seguro que ella sabía la necedad. Y la incompetencia. Su hijo Esaú. Quien más que menos acaba. A lo mejor. Tiene dos o tres hijos. Y tiene una herencia que dejar. Y dice. Mamá quería. Si queda a cargo de fulano. ¿Verdad? Yo conozco a un empresario. Que me habló. Y me dijo. Pastor. Quiero hacer lo que la ley le dice. Pero también lo que la ley dice. Pues yo no puedo distribuirle. En forma equitativa. A mi hijo. Porque este. El segundo y el tercero. Me van a destrozar. Lo que tanto me costó. Yo quiero ponerle todo a cargo. El mayor. Que es el más serio. Y que él después. Dosifique. A su hermano irresponsable. Uno pues piensa. ¿Verdad? Porque él. Toda su vida está ahí. Y una. Muchas veces. Se pasó la vida. Preparando herencia. Pero no heredero. No formó el carácter. De heredero. Pero sí. Funtó una gran herencia. Y el pacata. Y lo reí. No le formaste. Pues descuidaste tanto. Al heredero. Para juntar la herencia. Que tu heredero. Te salió. Un poco lelo. Es un problema. ¿A quién le dejo mis bienes? Rebeca sabía que si esto quedaba a cargo el hermano de Saúl. Que era dueño del 50%. Y el líder. De la tribu. Esta tribu se desaparecía. En menos de una generación. Sabía. Por otro lado también Rebeca sabía muy bien lo que Dios le había dicho. Tienes dos naciones en tu vientre. El mayor servirá al menor. Hacía que ella por conocimiento práctico. Y por revelación divina. Sabía quién era el verdadero dueño. De la bendición. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo. O sea que. Era una cuestión de supervivencia. Esta decisión que ella tenía que tomar. Jacob engañó a su padre. Pero no para robar algo que no era suyo. Sino para obtener lo que. Él había adquirido. Y su hermano quería arrebatarlo. Caraduramente. Él debería haber dicho. Papá. Esaú. Papá. Yo ya vendí hace unos años. A traer mi primogenitura a Jacob. A él le llamo para que le bendiga. No. Él sí que se fue. Ya a la casa. Llegué para preparar caraduras. Le vendió. Y él ya iba a recibir. Aparte de su carácter era carnal. Era poco espiritual. Eso esperemos en el Nuevo Testamento. No sé cuánto se refieren a él. Era un hombre impío. Luego vemos cómo Esaú. Trata de vengarse a su hermano. Y promete matarlo. Dijo. Cuando mi papá muera. Para no cargarle más a mi pobre papá que es anciano. Porque se va a morir mi papá. Si le mató a Jacob. Voy a esperar a que él muera. Total ya es viejito. Y después le iba a matar. Y como era un anciano y no sabe cuánto va a vivir. ¿Qué le dijo Rebeca? Mi hijo. Jacob. Acá está todo. Te vas a cruzar el desierto y vas a quitar lo de mi hermano Labán. Tiene una prima a lo mejor. Busca que una mujer de Dios. Alguien de tu sangre mi hijo. No como Esaú que se casó con una filistea. Dos filisteas. Lean la historia. Y es dolor a mi alma. Mi nuera dijo. ¿Para cuántas mamás es dolor a su alma, a su nuera? O su yerno. Porque tienen hijos necios. Se le habló. No, que no es mi hijo. No, que no es mi hija. No, que no es mi hija. Y ahí se fue. Pero esto también tiene un simbolismo muy interesante. Casate con alguien de la familia. ¿Sabes qué significa esto? Casate con alguien de la familia de la fe. Alguien que realmente se ha convertido. No que se vaya a la iglesia nomás. Porque a la iglesia se va hasta el diablo. Y tenémoslo mucho acá. Increíblemente es lo que más caras buenos tienen. Díselo. Se infraza a Ángel Luz, díselo. Pero en serio. Por sus frutos le conoceréis. Entonces, ¿qué pasa? Convertido. Fruto de arrepentimiento. Y eso se nota. No, hay que traerle a un equipo, un Sanedrín para investigar si es salvo o no. Se nota. Cuando alguien se es salvo, se nota. Hay gente que me dice a mí, pastor. Vengo a la iglesia. Me bauticé. Hice el curso. Que esto, que aquello. Que yo servir como esto, como lo otro. Y yo sé que todavía no he convertido. Oye, ¿y cómo, pastor? Y yo sé. Y te prometo que no es. Entonces, usar tu discernimiento. Poner a un costado tu emoción y pedirle al Espíritu Santo que te hable. Porque hay mucho dolor detrás de una decisión tan importante, mal hecha. Ahí ya te tiró otra vez. Tres años más tu soltería. Bueno, en fin. Ya es otro tema eso. Veinte años de exilio le costó a Esaú. ¿Sabe por qué su mamá le dijo, anda y hace eso? Porque ella sabía quién era Esaú. Y Esaú era terrible. O si no, yo hubiese dicho. Mi hijo, tranquilo. Más tres días y le va a pasar así. Ese habla todo de balde. No. Ahora, mi hijo, ni a tu papá le doy un beso. En bobuca, a veces a lomo, como dicen los paraguayes. Infla tu camisa cuando ves tanto que vas corriendo. Entonces, viene. Durante ese tiempo, veinte años, pasan muchas cosas. Que ahora no vamos a poder detener o investigar, porque son cosas tan impresionantes. Pero vemos, ver en Jacob un patrón de conducta muy particular. Miren, él era un luchador de su bendición. Seguimos. Hizo voto con Dios en Betel, donde tuvo un encuentro con Dios y con los ángeles. Ya habíamos leído. Le vio a los ángeles que subían y bajaban del cielo. Y dijo, hola, señor. Señor, si yo te doy de mis bienes y vos me bendecís a mí, me llevás y me traés, me prosperás, tú serás mi Dios. Me van a ponerle gran cosa, en fin. Tú serás mi Dios. Y de todo lo que yo tenga, el 10% te haré. Claro, pateó toda la teología, ¿verdad? Porque Dios no necesitaba él. Pero no había la otra teología en esa época. En esa época había revelación nomás. Y él sabía que tenía que hacer un pacto con Dios. Porque Dios se mueve con pactos. Te voy a decir una cosa que es un ejemplo muy cierto y es muy fuerte, pero es cierto. Cuando Dios habla de ser uno con él, también se puede perfectamente entender cuando un hombre y una mujer se casan y son uno. Porque se unen sexualmente. En teoría, pues, la unión de un hombre y una mujer que se aman en esa área es el sumum del gozo físico y emocional. Entonces, cuando nos juntamos con Dios, espiritualmente debe ser un gozo para nosotros. ¿Qué ocurre? Cuando uno, un hombre impío, quiere tener relaciones sexuales, a una prostituta le paga para poder conseguir eso. Pero cuando un hombre, un hombre de Dios, quiere tener una compañera y quiere llevarla a la intimidad, hace pacto con ella, hace voto, se casa. No hay plata que valga lo que yo voy a tener. Yo doy mi vida por ella. Ustedes ya saben los principios bíblicos. Entonces, cuando Jacob hace voto con Dios, no es que le dijo, tenía yo 200 mil de diemos. No, me comprometo contigo, hago pacto con Dios, hago voto contigo para tener una intimidad. Tú serás mi Dios. Escucha bien, mi Dios. Habla de posesión. Es mi Dios. Mío. ¿Entienden el ejemplo, gente? Lo dije lo más delicadamente posible para que no se malinterprete. Entonces, con Dios, uno tiene que hacer pacto. ¿Cuál es el pacto? Cristo. Y una vida consagrada. Él es el pacto, la sangre derramada para tener intimidad con Él. No puede haber otra manera de tener intimidad con Dios que no sea a través de un pacto. Así como un hombre y una mujer de Dios, no hay otra manera lícita de estar juntos si no es por el matrimonio, el pacto matrimonial. Ahí ya pueden estar juntos. Sin eso sería pecado. Entonces, llegar a Dios sin Cristo no es lícito. Por eso dijo, yo sé el camino, la verdad y la vida. Nadie va al padecer por mí porque yo hice el pacto. No murió ningún líder espiritual de la historia por los pecados de la humanidad. Solo Cristo y su sangre del pacto. ¿Me están entendiendo, gente? 14 años trabajó por la mujer que amaba. Ya les conté esa historia. No me voy a leer. 14 años por la mujer que amaba. ¿Se acuerdan que dije comparar con aquel que no quiere llegar ni a tu casa? 14 años trabajó. Yo me imagino a un joven que le gusta a una chica. Le va a decir, mira, yo sé que voy, yo no sé. Yo químelo un paso más allá. ¿Y qué querés? Y quiero que sea mi novia. Sí, pero mi papá. Y voy a irme a hablar con él, mi amor, por supuesto. Y llega impecable ya a la casa. ¿Cómo le va, señor? Soy fulano de tal. Un gusto, señora. ¿Cómo le va? Bésame. Quiero antes que nada decirles que me siento honrado que me reciban en su casa. Y después de hablar de la conversación, le quiero contar, señor, que tengo 24 años, estoy sexto año de tal carrera, estoy trabajando en tal lugar, soy miembro de una iglesia en la cual sigo en esta área. Y bueno, hace un tiempo he tenido una amistad con su hija, lo cual me ha impactado. Se nota que fue tan bien criada por usted, impresionante. Una mujer así no se encuentra en la esquina, señor. Disculpe. Y yo quería, bueno, dije, voy a conocerla. Y nos conocimos, la invité, hablábamos, teníamos círculos de amigos en común, nos encontramos acá, allá. Y yo creo, señor, como se ante usted también sintió por la señora en su momento, yo tengo un corazón. Quiero, quiero, quiero dar un paso más. Porque yo quiero casarme alguna vez, casarme bien. y quiero conocerla y quiero que me conozcan a mí, señor, fulano y tal. Y yo quería saber si usted me permitiría con todas las reglas que usted ponga en la casa, llegar a su casa, señor. Y ser novio de su hija, ya lo hablé con ella y quiero oficialmente. Y me permitiría, señor, y cuando quiera, usted quiera en privado conmigo, acá o en mi oficina, no hay ningún problema, podemos encontrar nada. ¿Qué suegro me lo te va a decir? Sí, mi hijo, vení. Y yo no soy, y yo no soy de querer llevar mis historias personales a la vida, pero tuve que hacerlo. Tuve que hacerlo. Pero en serio, ¿qué suegro me lo va a creer? Es imposible. A los 24 años, vos podés ser pobre, vos podés ser un estudiante serio, un muchacho serio, trabajando en un lugar, a lo mejor no ganas mucho, pero te proyectas. ¿Quién no te va a querer así? Yo le recibiría con los brazos abiertos a un muchacho así. ¿Qué? Pip, pip. ¿Quién? Pip, pip. Le tocó la bocina para que se haga mi hija y se vaya con él. Mamita querida. Disculpame, soy pastor, pero si Abraham pecó, yo también puedo de vez en cuando. Y mata ese, está mi hija de por medio. Oh, papá. Pero estamos todos locos. Pip, pip. 14 años peleó por su novia. Yo quiero un lleno así. Encima, este suero abusivo y explotador prospera a causa de él. Y su suero mismo reconoció y dijo en Génesis 30, 27, a causa tuya Dios me ha bendecido le dijo. Y le seguían bromando la vida. Pero él le conocía este yerno me prosperó. Acá hago un paréntesis. La verdad que a Jacob no le fue fácil la vida y pagó muchas consecuencias por su engaño, por haber tomado algo sin los métodos de Dios, haciéndolo de manera carnal en la forma en que fue bendecido por su padre. Aún siendo un hombre próspero y bendecido, un patrón de engaño lo siguió el resto de su vida. Su hermano quiso asesinarlo, se vio obligado a huir repentinamente de su casa y familia, fue engañado y explotado por su suegro durante décadas, tuvo que huir de él secretamente dividiendo a la familia, vio la inmoralidad de su hijo Rubén, sus demás hijos lo engañaron en cuanto a la muerte de su hijo menor José, vio morir a su esposa y al final de sus días se vio nuevamente obligado a migrar por causa del hambre para enterarse en su vejez el terrible engaño de sus hijos que sus hijos le hicieron al volver y al ver la vida de José que él no había muerto. Y llegó el momento en el que Dios enfrentaría a Jacob con su pasado. Dios propició la oportunidad para que él se reencuentre con su hermano y saldar cuentas pendientes décadas pasadas. Poco antes de ese encuentro, el cual tendría un final feliz porque Saúl terminaría perdonándole a su hermano. Jacob tiene nuevamente una experiencia espiritual, nuevamente y por tercera vez se encuentra con ángeles. Se le aparece un ángel y lucha por él por su bendición. Génesis 32, 22. Génesis 32, 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices. ¿Cuánta gente hace? Señor hasta que me bendigas voy a perseverar voy a orar voy a hacer las cosas a tu manera porque tu palabra dice yo lo creo y es verdad y voy a ser bendecido no importa cuánto me tome voy a ser bendecido Señor voy a hacer las cosas a tu manera ahora estoy quebrado estoy roto todo lo que he sufrido en mi vida ahora si lo voy a conseguir en serio pero lo voy a pelear no voy a quemar con los brazos cruzados y el ángel como que le dice todavía no estás roto que malo que tiene que pasarnos para que nos rompamos nosotros créeme que somos muy duros mira y el varón le dice ¿cuál es tu nombre? y él respondió Jacob su plantador y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido wow has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido entonces Jacob le preguntó y dijo desclárame ahora tu nombre y el varón respondió ¿por qué me preguntas por mi nombre y lo bendijo allí? y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo vi a Dios cara a cara y me fue librada mi alma y cuando había pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo el cual está en el encaje del muslo porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo en el 25 está el versículo y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba le descoyuntó no sabemos realmente qué fue lo que pasó ahí o cómo se dio esto él dice que era un varón pero Oseas 12.4 dice que era un ángel era un ser espiritual con apariencia humana era Cristo mismo una teofanía una manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento en este pasaje encontramos el sumum de la vida de Jacob el momento cúspide donde él se quiebra el símbolo donde él se quiebra el ángel le pregunta su nombre y ahí reconoce su condición manifestado en su nombre Jacob soy un segundo un suplantador un engañador ahí hay algo muy espiritual cómo te llamas Jacob dame tu identidad quién vos sos sin mí un engañador ahí te quebraste tu mulo está acoyuntado ahora yo te da tu nueva identidad por fin te quebraste se terminó rompiendo para poder hacer yo algo nuevo de él ahora te da tu nueva identidad te vas a llamar Israel hay gente que todavía y soy fulano tal y soy fulano tal y yo puedo solo y yo esto y sigue su camino y no se dobla ante Dios hasta que Dios le quiebra te acordás Pablo con su caballo camina a Damasco le echa al suelo le deja ciego y desde ahí le pregunta ¿por qué me persigues? hay mucha gente que o a todos tal vez Dios nos tiene que echar de nuestro caballo en algún momento de nuestra vida para que dejemos nuestra autosuficiencia y de verdad creamos a Dios y seamos sumisos a Él ahí aprendió a triunfar en medio de la derrota de hacerse fuerte en la debilidad aprendió que solo la bendición de Dios es la que vale la pena y sus métodos son los mejores aunque no lo entendamos es ahí donde queda marcado toda la vida tanto física como espiritualmente de este hombre muchas veces las marcas que Dios deja luego de una lucha que nos trajo bendición son perpetuas quedan para toda la vida nos marcan para que recordemos que somos personas rotas quebradas humilladas Dios en la mayoría de los casos necesita doblegarnos porque no somos sumisos por naturaleza el pecado en la raza humana hizo que seamos intrínsecamente rebeldes y autosuficientes pero Él quiere quebrarnos y en una o más oportunidad de la vida si realmente somos sus hijos Él nos llevará a un encuentro con el que nos marcará y nos bendecirá esto solo puede ser recibido por una persona que realmente anhela el trato de Dios en su vida Dios anhela nuestra obediencia y solo las personas con un carácter maduro espiritualmente obedecen por eso dice y por lo que padeció Jesús aprendió la obediencia en Hebreos 6.8 todo ayuda bien para los que aman al Señor dice su palabra o sea al final todo lo que acontece en la vida de un cristiano es para su bendición aunque no lo entendamos todo tejido por debajo es feo cuando miramos por la parte de abajo un tejido de andutí es feo pero cuando miramos de arriba vemos una hermosa obra de arte muchas cosas que hoy vivimos en nuestras vidas nos parecen feo porque estamos mirando desde abajo desde la carne pero si nos elevamos y miramos como Dios ve las cosas vamos a ver una obra maravillosa que Él está tejiendo en medio de la adversidad en nuestras vidas y es para nuestra bendición aunque hoy no lo entendamos espero que hayas disfrutado el mensaje y más que nada que lo hayas creído y que lo practiques la vida contiene todas las bendiciones todas las promesas que Dios tiene para nosotros si la creemos y vivimos conforme a su palabra Él nos va a bendecir me gustaría orar contigo para sellar esta palabra en tu corazón Padre te doy gracias por tu palabra que es verdad que nos proyecta nos bendice nos da identidad quiero orar por cada persona que ha visto este programa este mensaje llénalo de fe y de esperanza Señor porque aún hay muchas cosas que tú tienes para nuestras vidas y te creemos queremos arrebatar esas bendiciones Señor obedeciéndote y peleando la en oración y en fe hasta ver tus promesas cumplidas en nuestra vida te damos gracias Jesús por ello y lo hacemos en el nombre de Jesús Amén que Dios te bendiga y si Dios permite el próximo domingo nos vemos de vuelta por este mismo canal y hasta la misma hora Chau 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 Chau